Percusión que ha traído, por supuesto, consecuencias a Lenier Mesa, el artista envuelto en toda esta polémica. Repercusión que ha traído la respuesta de otros artistas como el B, por ejemplo, que salió a dar su opinión sobre todo esto, publicó esta historia. Ponme ahí, Sandy, acércamelo para leerlo. Dice el B. Y cubanos de PIN, saber que en Cuba se hace no sé qué festival, al cual no le he dado importancia porque no la tiene. Pues en Cuba hay una dictadura y problemas graves como para prestarle atención a este circo. Pero vamos a recordarle que hay artistas cubanos dentro y fuera de la isla que no podemos cantar allí. Hay artistas en prisión por simplemente crear. Quiero saber qué piensa el pueblo. Me parece, me parece una manera elegante de decir que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Me parece una manera muy al vi, verdad? También estuvo la diosa, hizo una directa que creo que después borró en la que estaba sentimental, estaba dolida por el tema que grabó con Lenier y que Lenier de alguna manera se rió de todos ellos, de todos los presos políticos que estuvieron participando en el video. Deja ver este momento sentimental de la diosa Sandy, por favor. A mí me falta tres pingas que nadie graba conmigo. Yo no puse un todo. Quiero que todo el mundo se vaya a bajar hasta la pinga. ¿Por qué no quiero pasar más por esto? Yo no necesito ni pinga de nadie. Yo me he pintado sola. Vine para yo más sola. Y todo eso sola, dale para la pinga. Pero niña, bueno, cada uno expresa su dolor de la manera que puede. Ok, sus sentimientos se agolparon de momento y bueno, no lo expresó como pudo. Hay también reacciones de amigos de Lenier, como el Chacal, que salió cantando o burlándose un poco de la canción en la que Lenier dijo que estaba dispuesto a morir por su patria y por su isla. Mire para acá. Que se vaya, que se vaya. No aguantemos menos manos malos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y cae. Que se vaya, que se vaya. Que se lleve en la metralla. Que se vaya ya. Ciento dolor en el pecho, siento ganas de llorar. De ver mi gente muriendo sin poder, es callar. Que morro y el malecón, la banda a mi capitán. Esta isla que colomba. Bueno, yo esto lo tomo como un caballo, acabaste, la cagaste. Así lo interpreto yo, a lo mejor estoy interpretando mal, pero me parece que no está a favor de esto que ha ocurrido con Lenier. Esto que ha ocurrido con Lenier, que ahora Lenier está tratando de culparme a mí. Soy yo el culpable. Esto me recuerda en el momento más áspero de la relación o la no relación con gente de zona. Cómo salían los artistas a decir la culpa de Otaola, ese tipo que está formando todo esto. Nosotros no tenemos nada que ver a nosotros. No, no, no. Y al final se comprobó que todas y cada una de las cosas que yo estoy diciendo son ciertas. Con Lenier, él está siguiendo el mismo patrón. Es lo único para lo que le da su poder de reacción. Para decir la culpa de Otaola, Otaola me atacaba antes de yo ir a Cuba. No, no, yo no te atacaba. Yo sencillamente decía que tú ibas a ir a Cuba y que tú estabas metido en esto con Tecachi, con el Bori, con toda esta gente porque tú ibas a ir a Cuba. Incluso le conté a la gente que fuiste tú, Lenier, quien me llamó para ofrecerme los 25 mil dólares al mes para anunciar el festival. Tú me llamaste. Y a ti en la llamada te dije No, Lenier, ni 25, ni 50, ni 100. No hay dinero para hacer negocio con esta gente. Te lo dije. No, que son unos españoles, que son unos mexicanos, que son unos boricuas, que son, que son, que son. Bueno, el requesón está aquí. Fuiste a Cuba. Y ahora Lenier trata de justificarlo con el mismo patrón. El abuelito, el abuelito. Por eso me pareció fantástico el video que hizo Roberto y Alicia de la familia Pérez poniéndote el abuelito de alquiler. Ese abuelito que si tú necesitas para justificar tu viaje a Cuba como hiciera el Tiger, como hiciera Claudia, como hiciera Ali y como haría ahora, como hace ahora Lenier. Bueno, el Funky también fue a... El Yonky, perdón. El Yonky fue a ver a su mamá. No habló del abuelito. Mire aquí el video que hizo la gente de la familia Pérez, por favor. ¿Lo tienes, Sandy? ¿Eh? Es la justificación de moda. Abuelito, abuelito, abuelito. Voy a ver a mi abuelo porque es verdad que es mi abuelo. Porque es verdad que es verdad. Yo estoy tratando de cuadrar una entrevista para el mañanero, no para el programa de la tarde. Para el mañanero con un familiar directo de Lenier para que nos cuente todo ese amor familiar tan grande que tiene Lenier, ¿no? Que me imagino que si Lenier se preocupa por el abuelito, bueno, pues se debe preocupar mucho más por su mamá y se debe preocupar mucho más por su papá. Entonces, vamos a ver si yo consigo esta entrevista. Pero mientras tanto, miremos el...